Hola gente desconocida del internet hoy les traigo algo diferente como acostumbro hacer hoy voy a enseñar como descargar slendytube y stress android esta versión hace cambio y trae nuevos enemigos bueno lo que tendrá que hacer es entrar el link le dejaré los comentarios y cuando entra le dan a descargar yo no lo hago porque ya lo tengo x de bueno le dejaré un gameplay de estalización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!